Vale, venga, empezamos. Sí, estamos en la página 150, no vais más equivocada. Sí, empezamos el 21 y estamos en las palabras adecuadas. Vale, pues yo qué sé, comienzo de ya. Yo me he hecho señal por las parras, no sé. El sheik del barrio dijo, primero llega la visión, luego la palabra y la audición. Desde el principio se ve al sultán, aunque es con sus favoritos con quien habla. El maestro, Rumi, dijo, es un error, un escándalo. Hola, José, que no siento nada, Rumi. Faig las imatges, pero no siento nada. No tendrás el micrófono o algo. Tengo el vídeo en marcha, pero no siento nada. Vaig a preguntar. Surt i torna a entrar, esclar, si no se sent. José Manuel, nosotros sí podemos sentir perfectamente. Quina plana ha dit que era? 150. 150 cap al final. Ah, vale, vale, vale. No sé si 155. Li hem de dir que ha sortit o va entrar. Pues ya nens, no? No sé què he de fer. Tornar quan surt el fum i tornar a entrar, per si un cas. Vale. Sí, sí, ara ho faig. Gràcies. Bueno, pues tornem a començar. O sigui... No, és que ell prefereix no mirar, no? No, si no veig res. Así que no... Por això. Gràcies. Al sheik del barrio dijo, primero llega la visión, luego la palabra y la audición. Desde el principio se ve al sultán, aunque es con sus favoritos con quien habla. Y Rumi contesta, es un error, un escándalo. Lo cierto es lo contrario. Moisés, la salvación sea para él, primero habló y oyó, luego imploró la visión. Hablar con Dios corresponde a Moisés y verle corresponde a Mahoma. La salvación sea para él. ¿Cómo puede ser correcto ese discurso? El maestro... A ver, ahora, con mi interpretación. Tendré una parada aquí, sí. Yo digo lo que para mí es... Para uno de ellos, para el sheik del barrio, primero tienes la noticia y luego lo que sigue es como profundizar la noticia. Y para Rumi, parece que el ver es ya una unión con Joe Bech. Yo entiendo que lo primero es ver al sultán. Y después vienen explicaciones y otros maestros que hablan, etcétera. En cambio, en el segundo, o sea, es una postura, podríamos decir, noteísta. Primero se ve la dimensión absoluta, el sultán, y luego te vienen los maestros y te explican, te orientan, etcétera. En cambio, en el segundo caso, es una actitud teísta. Por eso, Moisés primero le habló y luego imploró la visión. O sea, no parte de la recepción de un dato, sino de una palabra reveladora. ¿Se entienden? Que si se entiende, no. Pues sí. La primera postura parte de que primero ve al sultán. O sea, primero ve la dimensión absoluta. Y luego se preocupa de los que han hablado de eso y tal, y lo amplía, se orienta y tal. El segundo caso no parte del dato, parte de la revelación. Primero hay la revelación y luego hay las explicaciones. Pero la revelación, según esto que dios, la revelación que es ver, oír o hablar. Oír y creer. Pero esto dice que hablar con Dios corresponde a Moisés y verle corresponde a Mahoma. Bueno, es que pone una grabación. Sí. Pone una grabación en lo que las dos revelaciones, podríamos decir. Sí, sí, es muy sencilla. Y no se puede interpretar también, bueno, interpretaciones, como que primero... Pero él dice que la primera postura es un error. Él dice, es un error y un escándalo. Para un creyente, sí. Primera noción es... Pues a ver que hable, claro. Este hombre es un error y un escándalo. Es un error y un escándalo. Es decir, esto está mal. Bueno, para un creyente, sí. La opinión la tiene cualquiera. Ahora, con perdón. Vale, pero es rumí, representa que... Bueno, ama, pero también se equivocan, tú. Tienen su mundo. Pero entén, ma. Pero yo creo que no se equivoca, sino que dice... Se puede partir... Vamos a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Se puede partir del dato o que alguien te hable del dato. Sí, exactamente. Alguien con autoridad que será Moisés o será Mahoma o no sé qué. Y entonces tú reconoces el dato. La postura es completamente diferente. La segunda postura no es viable para nosotros. En cambio, la primera sí. ¿Y por qué no se puede interpretar? ¿El dato qué quieres decir con el dato? ¿El dato qué te refieres con dato? El dato es que tú ves en este mundo otra dimensión. Lo que llamamos nosotros la dimensión absoluta. En esta inmensidad... Que tú vives e interpretas como puedes, te das cuenta... Que hay una dimensión que está ahí independiente de ti. Esto sería tener la noticia... Evidencia, como dicen los budistas o los hinduísticos, de eso. No sabemos qué es. Solo notamos su presencia y... La evidencia... Después lo dirá más tarde. La evidencia de que está ahí. Y no puede ser que también haya el camino que dice... Primero... Él diría primero la palabra y la audición y luego la visión. También se puede iniciar el camino como... Como si hubiera un yo y un tú. Es decir, bueno, la palabra, la audición... Es como hablar y escuchar como si hubiera. Y luego la visión. También puede ser... Se inicia el camino de una manera y te lleva... Si lo haces bien, hacia arriba. Sí, solo que el inicio ese que dices... Como si... Sí. No, es un poco más fuerte. En un caso es la noticia del sultán y el segundo caso es una palabra revelada. Porque claro, a Moisés y a Mahoma le revelan. Yo no sé qué quiere decir, pero me parece que es... Como Moisés primero se hacía las preguntas, él mismo. Se hacía las preguntas. En cambio, Mahoma estaba en una cueva y tuvo la revelación. Tuvo la visión. Moisés también a pie del Sinaí y la daba viendo también, también tuvo las palabras. Con Abraham, perdón, perdón. Ah, sí. También. Y el Islam reconoce la revelación judía. Entonces, Moisés lo que hizo... Hablar primero, ¿no? Digo hablar y... Moisés... Moisés lo que hizo es matar a un egipcio. No. No. Moisés se le reveló las tablas, ¿no? Por eso habló. Ah, porque yo creo que se refería a eso. Estaba en Egipto y mató a un egipcio para defender a un judío. Y tuvo que salir pitano. Tuvo que salir pitano. Sí. Vale, pero aquí se está refiriendo al momento en que Moisés... Veo un fuego en la montaña y luego sube a la montaña y tal. Primero recibió la revelación y entonces habló y pidió la visión. Sí. Primero la revelación que creyó y luego tuvo la visión. Vio la zarza ardiente. Sí, vale. Aquello sería la visión. En ese sentido, sería correcto que Moisés oyó y Mahoma vio. Bueno, esto es una interpretación de este señor al siglo XIII. No lo acaba de explicar, ¿no? No. A ver si me has dado. No, no, no. No para lo mismo. Vale, pues sigamos. Ciento cincuenta, al final de todo. Ciento cincuenta y uno. Vamos, sí. Ciento cincuenta. El maestro... Cincuenta y uno. Sí, ahora ya pasamos al cincuenta y uno. El maestro dijo, alguien afirmó ante Maulana Shams de Tabriz que Dios santifica y susir, que significa vínculo con Dios. He probado con una argumentación decisiva la existencia de Dios. Es muy interesante esto. Sí, alguien le dice a Tabriz, pues que he probado con una argumentación decisiva la existencia de Dios. Al día siguiente, por la mañana, Shams de Tabriz dijo, Ayer por la tarde vinieron los ángeles para hacer la oración en beneficio de ese hombre. Decían, alabado sea Dios, ha demostrado la existencia de nuestro Señor, que Dios le conceda larga vida. No ha hecho ningún daño a los seres humanos. Y Shams continúa diciendo, pobre hombre, Dios está demostrado. No tiene necesidad de ser probado. Si quieres hacer algo útil, pruébate ante él adquiriendo dignidad y desarrollo espiritual. Él está demostrado sin necesidad de pruebas. No existe nada que no celebre su alabanza. Es una frase del Corán. Bueno, es interesante la idea. A mí me ha interesado la idea de pruébate a ti mismo. Probarse uno ante Dios. Para mí, aparte de que dice que Dios, las cosas, todas las cosas celebran su alabanza. Por tanto, ¿qué necesidad tenemos de probar lógicamente, razonadamente, que si Dios existe o no existe? Aquí lo que viene a decir, oye, la noticia, el dato, que hay en el avance, el dato lo tienes a mano. Por tanto, no necesitas que nadie te lo explique. Tú recibes el dato. En este sentido, pues, los ángeles dicen, pobre hombre, no ha hecho nada. No ha hecho nada malo. Pues que viva mucho tiempo, ¿no? Pero el pruébate ante él adquiriendo dignidad y desarrollo espiritual, para mí esto está como diciendo, para mí está diciendo, para acercarte a esa noticia, tienes que adquirir, como en palabras de él, dignidad y desarrollo espiritual, que vendría a ser, digo yo, una lucha contra el yo constructor de mundos. Y con eso adquieres profundidad y te acercas a la noticia. Digo yo que esto va a ser el probarse ante Dios. Tú, queridos Montse. Bueno, esto que dice, no existe nada que no celebre su alabanza, es como decir, no lo ves, está aquí, está patente, se ve, ¿no? No necesita ser probado. No necesita que alguien te diga con argumentos que esto es así. Lo tienes que ver. Y lo importante es, lo que antes ha dicho la visión, lo importante es tener esta visión del dato, no probarlo, porque probarlo no lleva a ningún sitio. Ahora, eso de pruébate ante él, adquiriendo dignidad y desarrollo espiritual, no es que Dios tenga que ser comprobado para que yo lo vea. Es que tú tienes que, como que acercarte allá, ¿no? Hacer tú el paso. Tú tienes que ir hacia allá, ¿no? Que él venga hacia aquí, porque esto es así. Tú tienes que deshacerte, en este caso sería de tu pretendida individualidad, y entonces se capta el dato, digamos, algo así sería. Esto sería adquirir la dignidad y desarrollo espiritual. Yo veo un texto un poco zumbón. ¿Qué quiere decir zumbón? Zumbón, o sea, se está riendo un poco del individuo. Dice, he probado la existencia de Dios. Bueno, dice que no ha hecho ningún daño a la humanidad por hacer esto. Ha hecho una cosa que es una inolvidad. O sea, se está riendo un poco de la pretensión. Y luego le dice, tú has probado la existencia de Dios. Pues hombre, pero sí está claro, no necesito, no necesitas probarla. Pero de todas maneras, que Dios te dé larga vida y lo que tienes que hacer es pruébate a ti y no pruebes la existencia de Dios. O sea, es un párrafo, eso, zumbón, coñón. Se ríe un poco de quien tiene la pretensión filosófica de probar la existencia de Dios. Y en el párrafo anterior ha dicho que la visión del sultán es lo primero. ¿Qué vienes tú aquí a probar? ¿Y probarse ante Dios adquiriendo dignidad y desarrollo espiritual? ¿Para ti a qué apunta? Bueno, o sea, está diciendo, portate como un hombre y entra por ese camino espiritual, que no son las especulaciones filosóficas. Ya, pero dignidad espiritual, la idea de dignidad. Yo entiendo, portate como un hombre digno. O sea, que no te dejes llevar por... Como que sea, sí, exacto. ¿Para, para el saque? Es que a mí estos textos me choca un poco porque, claro, pone al ser humano y Dios delante, ¿no? Lo ves, lo tal, lo cual, te va, te portas bien, te va, no sé qué, como alguien que está afuera. Y tú estás aquí. Pero bueno, sobre todo en el budismo, no, no es así. Quiere decir que no vas a ver nunca a Dios. Es imposible que vayas a ver a Dios. No vas a ver nunca. Bueno, por lo ves todo el tiempo. No, no, no. Porque la cuestión está en que te des cuenta de que eso que estás mirando, tú que estás mirando, eso es Dios. Claro, entonces, si te lías con que... Por eso, el budismo, sobre todo en el Zen, dice, todo lo que, apariciones que veas en meditación y todo esto, se llaman maquios. Y si ves al Buda, cortas la cabeza. Pero va en la dirección, en la dirección de fin, o te das cuenta que eres tú, eso. Eso, tu conciencia, eso que está viendo ahora esta clase, eso es. No es, no esperes ver a Dios, por ningún lado, que no vas a votar en ningún sitio. No es por la razón. Eso lo verás. Digo que es diferente, no digo que es loco, bueno o malo, pero quiere decir que es muy diferente a lo que están hablando aquí. Es muy diferente. Evidente que es muy diferente, porque el punto de partida budista y el punto de partida judío o musulmán es, el punto de partida budista es, me quito de en medio, me quito de en medio, entonces veo lo que hay que no es concebible por mí y por tanto es vacío. En cambio, aquí no. Primero, tengo noticia de eso. No me anula, sino que, vaya, me someteré y haré lo que tengo que hacer. Pero parten de tener una noticia, dicho de una manera. Uno elimina la dualidad de arrancada y el otro parte de la dualidad y no la elimina. No la elimina porque poco a poco el mismo texto lo dirá. Te das cuenta que Dios y tú no sois dos. Por tanto, la elimina. Acaba que la elimina. En todo el proceso no la elimina, pero tiende, tiende, no en todos, pero tiende a que tú reconozcas que yo soy la verdad. Es un abordaje a un mismo hecho desde dos puntos de vista, dos procedimientos, pero si los entiendes bien no se contradicen, recontradicen. Venga. No hay duda de que los juristas son inteligentes y conocen perfectamente su arte, pero entre ellos y el resto del mundo se ha elevado una muralla constituida por lo lícito y lo ilícito. Si esta muralla no fuera una barrera, nadie les consultaría y su trabajo sería inútil. Como nuestro gran maestro, que Dios santifique su secreto, dijo, el otro mundo se parece al mar y este mundo a la espuma. Dios, el Altísimo, quiere que prospere la espuma. Ha elegido un tipo de personas a las que ha hecho dar la espalda al mar. Si estas personas abandonaran su tarea, las criaturas desaparecerían y la espuma se destruiría. Otro diría, es como levantar una tienda para el rey, empleando para ello a un determinado número de personas. Alguien comentaría, si no hubiera trenzado las cuerdas, ¿cómo se habría puesto la lona? Y otro diría, si no hubiera fabricado el mástil, ¿dónde se habrían atado las cuerdas? Todos son siervos del rey y saben quién va a sentarse dentro de la tienda a contemplar a su amada. Mira, aquí lo que está diciendo respecto a lo que estábamos comentando. Los juristas se toman muy en serio, Dios, estoy aquí, yo estoy aquí. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, lo cual poniendo barreras. Está poniendo barreras. En cambio, él dice, el otro mundo es el mar y nosotros la espuma. Una sola cosa, partiendo de que hay Dios y nosotros somos criaturas, dice, él es el mar y nosotros somos la espuma. Y ahora viene otra cosa que también es bastante divertida. Y es cuando él dice que esto lo pueden ver algunos, otros están atrapados por la espuma y no llegan muy lejos. Voy a comentarles esto porque esto está muy bien. Sin sequía. Bueno, yo acabaría hasta la inversa. Sí. Vamos a acabar el paráfroco. Todos son siervos del rey y saben quién va a sentarse dentro de la tienda a contemplar a su amada. Si el tejedor abandonara su oficio para intentar convertirse en ministro, habría escasez de ropa. Por esto se le ha otorgado el gusto por su oficio y se siente satisfecho con él. Se ha creado este tipo de personas para mantener en orden el mundo de la espuma. Pero al mundo ha sido creado para el santo. Dichoso este para el cual ha sido creado el orden del mundo y no la inversa. Bueno, está diciendo eso. Primero, los puristas. Dice, los puristas si no fueran porque están poniendo murallas dentro del ilícito y lo que está bien y lo que está mal, sería inútil su trabajo. Pero en cambio están haciendo como un orden dentro del mundo, digamos. Pero de hecho es un orden para esto de aquí, no para nada más. Dice, como dice nuestro gran maestro, el otro mundo se parece al mar. O sea, es como nosotros cuando decimos la dimensión absoluta es el mar y la dimensión relativa a la espuma, ¿no? Lo que se ve, el movimiento y lo que produce el movimiento del mar. Y dice Dios, en la creencia, Dios ha elegido o quiere que prospere esta espuma. Ha ordenado un orden, digamos. Es como si hubiera un orden dentro de la espuma para que nos aclaráramos. Y por eso él dice, bueno, pues es como una tienda para plantar, pues alguien tiene que poner los mástiles, otros la lona, tienes que tensarlo, no sé qué, porque si no, no habría. Dice, pero cada uno tiene su misión dentro, ¿no? Hace un papel para que la espuma funcione, para que no se venga todo abajo. Si no hubiera, bueno, todos son siervos del rey y saben quién va a sentarse dentro de la tienda a contemplar a su amada. Pero, ¿qué es lo que hacen? Está montando la tienda para que el santo, en este caso, pueda entrar y esté cómodo viendo a la amada, ¿no? Pero la misión última es esta. No es la tienda en sí, sino que todos contribuyen a que esto sea posible. Dice, si el tejedor abandonara su oficio, habría escasez de ropa, en fin, ya no funcionaría de la misma manera. Dice, se ha creado este tipo de personas para mantener en orden el mundo de la espuma. Es decir, cada uno tenemos como un papel, digamos, según su visión, ¿no? Pero no te olvides de una cosa. Todo eso, la espuma, ha sido creada para el santo. Dichoso este para el cual ha sido creado el orden del mundo y no la inversa. ¿No? Bueno, da una idea de que las cosas son como son, pero la dimensión relativa la vemos de una manera, es una construcción, nosotros decimos, ¿no? Es una fantasía, es una ilusión, pero que hace que las cosas funcionen, ¿no? Tiene un porqué, pero lo importante no es esta ilusión, esta cosa montada en la nube. Lo importante es el mar. Por tanto, lo importante es sentarse dentro de la tienda a contemplar a la madre. Y a esto. Marta. Bueno, para mí es curioso que dice, hay un orden en el mundo, y este orden, en este orden, sí, y que este orden sirve para que haya unos sabios que lo puedan leer en el orden de este mundo, pues, la dimensión absoluta, ¿no? Que se acercan a través de este orden a la dimensión absoluta. Queda curioso cómo la libertad que, bueno, la libertad creo que sí, cómo interpreta el gusto por los oficios, ¿no? Para mí está diciendo, el gusto por el oficio es un hecho. O sea, tú te imaginas el herrero, el que teje el hilo, lo que sea. Y cuando uno tiene un oficio, realmente, y te entregas al oficio, fácilmente te gusta y disfrutas en el oficio. Pues, él dice, bueno, esto es un hecho y esto es así porque Dios lo quiere. O sea, él pone en este gusto por el oficio, pone una noticia de la DEA, diría yo. Y si lo piensas, pues claro, cuando uno tiene un oficio, el que sea el herrero, tú ves que está entregado a lo que hace. Por tanto, allí hay silenciamiento, por tanto, hay distanciamiento y, por tanto, hay noticia, hay una cierta noticia de eso. Y, por tanto, él llega a interpretar que en el gusto por los oficios, allí está la presencia de la DEA, ¿no? Lo que pasa es que aquí queda dividido en un mundo sagrado y un mundo profano. Y esto, en nuestra situación cultural, no podría ser así. Un mundo de los especialistas del sagrado, que tienen los místicos y tal, y después los otros que se ocupan de hacer la realidad del mundo y tal. Ahora, nosotros esto no nos puede funcionar porque ese apartado sagrado, no tenemos manera de hacer un apartado sagrado. Se puede hacer con un sistema de creencias, pero cuando no hay un sistema de creencias no se puede hacer ese apartado sagrado. Y, por tanto, el sabio que contempla en la tienda tendría que estar al alcance de todos y todos tienen que tener gusto en el oficio que tienen. Pero, bueno, esto es lógico. En aquella época había los lemas y todas estas cosas y después los... Es también otra cosa que decir que quizás la idea sería, hasta ahora yo lo he visto así, pero ya no lo veo así. Así que decir que la contemplación, el momento de la contemplación, ese momento maravilloso sería, el momento más sublime, más tal. Pero, claro, si lo llevamos a la plática, decían, bueno, tú puedes estar sentado toda la mañana contemplando el universo, o contemplando no sé qué, o los ojos cerrados, sintiendo no sé qué, o un día o dos, puedes estar un rato. Y, según lo veo yo, una vez que estás liberado de las cargas del ego, de que tienes que hacer una cosa, y no tienes la carga de que lo haces bien, lo vas a hacer mal, te van a chillar, te van a no sé qué, nadie te pone... No hay nada, todo eso está afuera. En el momento, quizás más sublime, es el momento que estás haciendo algo. Y estás con el cuerpo, la mente, el alma, todo puesto en la cosa que están haciendo. Y ahí, el ejemplo de su oficio está muy bien. Y en ese momento, no hay ni olor, no hay nada, hay momentos que casi yo creo que es casi mejor que de la quietud. La acción, pero es la acción sin el ego, sin toda esa carga de yo, tú, esa botecita de cosas, con la libertad, y la acción casi es mejor, pero es un concurso que llego yo, estás casi mejor en la acción que no en la realidad. De hecho, esta concepción es fruto de la antropología que ellos sostienen. Hay espíritu y cuerpo. Hay los que tienen que cuidarse del cuerpo, que es el orden de la ciudad, el mundo de la espuma, y los que se dedican al espíritu. Pero esto para nosotros ya no va. Por tanto, no somos cuerpo y espíritu, sino que somos un animal viviente en esta inmensidad. Y entonces, hemos de vivir las dos dimensiones juntas, sin hacer esa operación. No necesito que haya nulemas, tampoco necesito que hayan sacerdotes, que hayan monjes, y después la gente vulgar. No, esto está en crisis. Esto está en crisis. En el Islam, quizá no tanto, pero en nosotros está en crisis. Lo que hay es que en tu vida realices tú esa dimensión de la que hablas tú. En el Islam, la relación es más directa. En el cristianismo es más con intermediarios, pero en el Islam es más directa. En los dos puede ser más directa, depende de cómo se hace, pero de entrada es más directa. Sí, 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 eso sí, es evidente que es así. Porque, de hecho, el Islam no es tan jerárquico como el cristiano. Hay un Islam jerárquico, hay los ulemas. Sí, pero no juega en el papel. Es un papel jerárquico que no juega en el papel de mediador. No confiesa. En el cristianismo sí que son un papel de mediador. Bueno, para acabo el parágrafo que se refiere a este también. Dios el Altísimo procura cada uno satisfacción y alegría con su ocupación. Si alguien viviera cien mil años no cambiaría de trabajo y cada día crecería su amor por su oficio. No existe nada que no celebre su alabanza. Hay una alabanza para el cordelero, otra para el carpintero que fabrica los mástiles de la tienda, otra para el que fabrica los clavos y otra para el tejedor que teje la lona y otra para los santos que están en la tienda y se dedican a la contemplación y a la alegría. Bueno, en cierta manera, dice, cada uno en su oficio y en su... Sí, pero está dividido en dos grupos. Sí, él lo divide, pero aquí yo encuentro que cada uno, dice, tiene su papel, ¿no? Sí. Una manera de decir, bueno, cada uno encuentra la alegría, dice, en la... Bueno, celebra su alabanza, ¿no? Sí. Que está, que nosotros diríamos, cada uno en su oficio es donde tiene que ver el mar, ¿no? Sí. Desde la espuma de donde está, pues hay que ver el mar. Sí, esto me recuerda a Watt, se lo digo, a Watt Whitman. ¿A quién? A Wittman. Al poeta, a Wittman, que él habla mucho de la espiritualidad en los oficios. El carpintero, el pescador, no sé qué, está viendo todo, en eso está viendo toda la... A ver, su poesía es así, es muy... Sí, sí. Me ha gustado mucho esto de que los oficios, cada uno, si estás... Te gusta. Plena, amén, allá. Puedes vivir muy profundamente la espiritualidad. Claro, claro, nos ha dado una otra historia donde te toca. Bueno, entonces, ahora viene otro tema que para mí es que habla del desinterés por las cosas de la dimensión absoluta, ¿no? Y es muy curioso como lo plantea. Las personas que llegan a nuestra casa se aburren y afligen si guardamos silencio y si hablamos ha de ser de acuerdo con su condición. En ese caso, somos nosotros los afligidos. Cuando se marchan, murmuran, se aburre con nosotros y se va, como si la leña pudiera huir de la olla. Al contrario, es la olla la que huye de la leña porque no es capaz de soportarla. La naturaleza del fuego y la de la madera no se rehúyen, pero cuando el fuego siente la fragilidad de la olla, se distancia de ella. Realmente es la olla la que huye ya que nuestro movimiento manifiesta su fuga. Somos un espejo. Si ellos huyen, se manifiesta en nosotros. Huimos en su lugar. El espejo es aquello en lo que se miran. Si nos ven aburridos es porque ellos se aburren. El aburrimiento es señal de debilidad. Pero aquí no existe, no es nuestro. Bueno, bueno, porque hace un giro y un... Bueno, la idea es, yo entiendo que, bueno, la gente va a Rumi y ve que hay gente que se va descontenta, ¿no? Y se van descontenta y me atribuyen a mí, Rumi, que soy un aburrido. Y si lo piensas, es verdad que los humanos proyectamos nuestro aburrimiento hacia afuera. Nos estamos aburriendo y decimos lo aburrido es lo de fuera, no soy yo, ¿no? Y entonces, bueno, es curioso la imagen esta de que acabas alejándote pensando que quien te habla de la dimensión absoluta, que dice que es como fuego, como tú no estás por la labor o estás frágil, que dice él, huyes tú pero piensas que es lo otro que se aleja de ti, ¿no? Bueno, es curioso. No, pero está muy bien. Está bien, está bien. No, sobre todo lo chulo es que cuando tú haces una interpretación así, ta, 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 plana, él viene y le da una... Es curioso porque dice como si la olla pudiera... No, es la olla que huye de la leña, no es al revés la leña que huye. Claro, sería en este caso que sería el maestro, ¿no? Y la gente que es la que acude al maestro. La leña es el maestro, el que da fuego, el que da... Y dice, la leña y la olla no soporta la leña porque no la soporta, no la entiende y eso no, ¿no? Es como que tiene miedo de... Pero la naturaleza del fuego y de la madera no se rehúyen, pero cuando el fuego sí entra a la fragilidad de la olla se distancia de ella. Es bonito eso, ¿no? Sí, esto. Es decir, no les voy a hacer daño tampoco. Sí, el maestro dice, bueno, con esto no hay que hacer, me retiro. Sí, sí, es como sabiduría decir, bueno, hasta aquí no pasa nada, ¿no? Dice, realmente es la olla la que huye, ya que nuestro movimiento manifiesta su fuga. Y en este aspecto somos su espejo. No es que la olla hay, no es que el fuego se vaya, es que es la olla la que se va. Y tú piensas que es de la otra que se aleja. En este aspecto está bien el espejo, ¿no? Porque el maestro está reflejando a sus... a los que acuden a él, ¿no? Si ellos huyen, se manifiestan nosotros. Son ellos los que huyen, ¿no? Y entonces pensamos que... o sea, nosotros huimos en su lugar. El espejo es aquello en lo que se miran. Si nos ven aburridos es porque ellos se aburren. Pero el aburrimiento es señal de debilidad. Aquí, o sea, en el maestro, no existe, no es nuestro. O sea, el aburrimiento no existe. Está bien también, ¿no? Porque todo lo que ellos proyectan en el fuera es que ellos son... No, no hables de ellos, ¿eh? Habla de nosotros. Bueno, sí. Pues claro. Porque muchas veces estás escuchando a gente y dices... ¡Ay, qué aburrido! Bueno, perdona, pues es que es aburrido. Sí, sí, pero tú sabes... No estamos hablando del país, estamos hablando de... No, no, pero muchas veces no haces el esfuerzo de entender, a ver, en qué nivel se está moviendo el que me está hablando. Si haces este esfuerzo, ya no te aburres. Ya no es para intentar... A ver, ahora una está y de dónde viene y a dónde va y tal. Medio aburrimiento se va. Al final puedes acabar diciendo, bueno... Porque tú lo que estás planteando es un interés por aquello que se te está diciendo, de alguna manera o lo que sea, ¿no? Tienes un interés y, por tanto, paras la atención y, bueno, también te colocas de decir, bueno, uy, esto está así, ¿no? No voy a insistir porque esto será incomprensible. Bueno, pues ya está, también es complicado a él. Bueno, somos nosotros los que huimos, ¿no? Porque por temor a que... La fragilidad en este sentido, bueno. La relación del psicólogo con el cliente es un poco la olla y el fuego. Sí. Y si el fuego es demasiado fuerte, la olla se va. Sí. Igual, este no me sirve. Sí, bueno, esta es la causa por la que las sectas y las cosas estas así, que lo hacen fácil, tienen mucha gente. Y alguien que dice las cosas como son, se le va a la gente porque es aburrido. ¿Por qué es aburrido? No los estimula, no mueve afectos. Ahora ya viene otro tipo de cosa, ¿no? Bueno, este tipo de cosa que viene, yo he interpretado más que es como un trabajo con el sentir, esta vez, porque habla de sutilidad y habla de... A ver, ¿lo leo yo? Sí, sí, todo tú. Exageras la cortesía. Es preciso avanzar con discreción. Primero debes dar masajes en las manos, luego en los pies y poco a poco habituarle a las caricias hasta que olvide la obligación de devolver el favor. Hay que comportarse así con los amigos y con los enemigos, progresivamente. En primer lugar, das consejos al enemigo. Si no escucha, le castigas alejándole de ti. En el Corán se dice, aconsejadlas y después alejadlas de vuestro lecho y castigadlas. Mira, es uno de los donos, ¿eh? Así son los asuntos de este mundo. ¿No ves que la paz y la dulzura de la primavera se transforman lentamente en calor y en vegetación? Mira como los árboles se transforman poco a poco en una sonrisa y luego, progresivamente, se visten de hojas y frutos, ofreciendo, como los derviches y los sufís, todo lo que poseen. El que se precipita en los actos de este o del otro mundo y el que exagera al comienzo no puede tener éxito en sus asuntos. Si es un asceta y come tres kilos de pan cada día, debe disminuir su ración paulatinamente, de modo que en uno o dos años coma la mitad. Es imprescindible disminuir suavemente para que el cuerpo no se resienta. Lo mismo para la oración, el retiro, la sumisión o la oración. Si se reza cuando se está en el camino hacia Dios, es preciso empezar observando las cinco oraciones cotidianas para luego aumentarlas hasta el infinito. Bueno, yo creo que aquí, en los ejemplos que pone, yo creo que está haciendo como un trabajo con el sentir. El sentir es como lento, hay que ir despacio, tener paciencia y poco a poco. La imagen que pone de la primavera es muy bonita, porque no había pensado yo nunca en este aspecto, pero cuando lo piensas, pues sí, no pasa de un día para otro. Va apareciendo lentamente y él, yo creo que está haciendo, porque está hablando de los baños, que se ve que se daban masajes, yo que sé. Bueno, pues en eso dice, hay que hacerlo también despacio, no vas a empezar con todo a la vez, ¿no? Y primero, dice, cuando estás hablando con los amigos o con los enemigos, primero, paulatinamente, tienes que razonar, lo que sea y tal. Si no, bueno, pues ya ves que aquello no va, punto final. Pero si no es poco a poco, poco a poco, no digas todo de una vez, porque no se va a poder asimilar. O sea, yo creo que es más bien el trabajo con el sentido que tiene que ser progresivo. Y entonces va poniendo ejemplos, como el asceta con el pan o, bueno, a mí me gusta más el de los árboles y la primavera, pero bueno. Pero el asceta tiene un guay asceta, ¿no? Tiene una cosa que el cristianismo casi no tiene, y yo lo he visto muy poco, y es que, aparte de hablar de Dios y lo espiritual, da mucha... Habla mucho, se explica mucho cosas prácticas. Sí. Es decir que, para la vida cotidiana, aquí si quitas la parte divina, es igual. Sí, sí. Intentas, no vayas a tener golpe en las cosas, intenta mirarlas poco a poco, que te vayas entendiendo poco a poco. Ves con cuidado. Casi sería lo que decía Jesucristo aquello de culo de corazón, astuto y... Y habla mucho de la astucia. En la semana pasada hablaba con las mujeres, que para que... Son bachistas a parir, eh. Pero en realidad lo que estoy diciendo, con la vida, si no estás en el monasterio, si estás en la vida cotidiana, utiliza la astucia porque hay muchas cosas que te van a fastidiar y te van a sobrecer. Los celos, no sé qué, no sé cuánto... Si hay celos, sepárate un poco. Si hay esto... Es decir que habla mucho de la vida cotidiana como hacerlo, ¿no? Y aquí dice, las cosas de este mundo son así. Sí, le da la vuelta... Sí, le da la vuelta a situaciones de la vida, ¿no? Sí, normales, ¿eh? Lo que pasa es que cuando una tradición religiosa se convierte en un sistema de creencias, casi automáticamente o fácilmente se convierte en un sistema de comportamientos. Ya. Entonces, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Lo que ha dicho de las leyes. Le pasa a los cristianos y también, en cierta manera, le pasa al Islam y también a los budistas. Si tú coges las leyes de los monjes, está todo ahí más que... A mí una cosa que me parece en la línea esta, de que para los cristianos hablar de Dios es como irse a otro mundo. En cambio, esta gente, y Rumi en especial, está mirando y revisando la vida cotidiana. La idea de que un requisito para el éxito es ni precipitarse ni exagerar, lo encuentro... Esto es muy bien, muy inteligente. Y un incremento continuo pero suave de tu esfuerzo, ¿no? Está bien, inteligente. Cuando hay personas que quieren hacer un cambio total de golpe, así nunca da resultado. A lo largo, no cuaja. Es esto, de otra manera, de hecho así, poco a poco, un poco... Y lo bonito es que en este trato, así, progresivo, habla de los amigos o los enemigos. Sí, también. Esto es lo que quería destacar aquí, esto que decías, María, que aquí cuando hay... Me parece que hay otra idea, que no acabo de ver, pero cuando le dice, exageras la cortesía, ¿no? Dice, hay que olvidar la obligación de devolverle el favor, ¿no? Sí, sí, sí. Está como diciendo, además de esta cosa que hemos hablado de sentir, está diciendo algo más para mí. Aquí está apuntando... Sí, es una actitud mucho menos de señor y un nivel más bajo de siervo, sino más igual, más democrático, menos normalista. Y porque sí, prodigar las atenciones porque sí, no sé que yo te doy y tú me das, no es un intercambio. Pero siguiendo con el sentir, Monse, yo pienso que no lo hace como una obligación normativa, que no nos vamos a ser iguales, sino que yo creo que está usando incluso el lenguaje de los enamorados, en las que la obligación de devolver es absurda, ¿no? O sea, que entres en una relación de amistad en la que las obligaciones no tienen sentido. Y los respetos, y así te han venido. Y también me da la sensación aquí que está diciendo que tuvo como una mini revelación, ¿no? Dice, cuando me quejé de ello, o sea, que le estaba como haciendo demasiado, me vino la siguiente idea al corazón, ¿no? O sea, se dio cuenta... Se dio cuenta, claro. Reflexionó sobre eso. No, reflexionó, no. O sea, se dio cuenta. O sea, es como diferente, ¿no? Sí, le vino el flash. Una revelación, ¿no? Sí, pero como que había aprendido algo, ¿no? No sé. Bueno, sí. Venga, vamos. Vamos, pues pasamos al 22. Ahora es curioso, bueno, como yo lo veo, hay un señor que se queja, un tal Chavich, que se queja de un sheikh. Este sheikh es amigo y un amigo de Rumi y Rumi lo tiene en consideración. Y le va a picar la cresta al Chavich para decirle, tú te equivocas con esta anima versión que le tienes al sheikh, porque este sheikh vale, ¿no? Y va, bueno, pues va a intentar defender y explicar la postura del sheikh. Es esencial que Ibn Chavich evite los comentarios sobre el sheikh Salah Utddin. Puede que esa actitud le beneficie y le libre de algunos velos y tinieblas. Esto es buenísimo. O sea, el Chavich ya va con una idea. Le dice, oye, para, porque así a lo mejor vas a ver de una manera más clara al sheikh. Y Ibn Chavich decía, los hombres abandonaron su país, a su padre, a su madre, a su familia, a sus parientes próximos y a sus clanes y caminaron desde la India hasta China. Fabricaron botas de hierro que luego destrozaron, con la esperanza de encontrar un hombre que conociera el perfume del otro mundo. ¿Cuánta gente murió con el dolor de no haber tenido éxito en la búsqueda de un hombre así? Y contesta Rumi, y tú, que has encontrado ese hombre en tu propia casa, le das la espalda. Es una inmensa negligencia y una calamidad. Continúa. Chavich le daba consejos a Rumi sobre el sheikh, este amigo, el Salat Un-Ud-Din, diciendo que se notaba en su cara que era un hombre grande y poderoso. Pero hay un pequeño detalle. Desde que entré al servicio de nuestro maestro, no le he oído decir ni un solo día llamaros de otro modo que nuestro maestro, nuestro señor, nuestro creador. No ha modificado esas expresiones ni una sola vez. Hoy, hablando con el sheikh Salat Un-Din, hablando del sheikh Salat Un-Din, dijo que no era nadie. Y Rumi contesta, ¿no será que sus malas intenciones le han alejado? ¿Qué daño le ha causado el sheikh Salat Un-Din? Ninguno, salvo que le vio a punto de caer en un pozo, y a causa de la compasión que experimenta hacia todos los hombres, le dijo, No caigas en el pozo, pero él detesta esa compasión. Pues si haces algo que no satisface a Salat Un-Din, te descubres en el centro de su ira, y una vez ahí, ¿cómo llegas a la luz? Cuanto más progresas, más te cubre y te oscurece el humo del infierno. Entonces te dice, no te demores bajo el efecto de mi cólera. Abandona la ira y acércate a mi gracia y misericordia. Entrarás en la gracia y eso me place. Entonces tu corazón se purificará y se volverá luminoso. Bueno, ya se ve que al xavi Jaquet no le caía nada bien el sheikh Salat Un-Din. Y además se lamenta teniendo a Romil, le dice, tú tienes a este sheikh y le das la espalda. No lo sabes, no lo sabes reconocer. Y se lamenta de que haya tanta y tanta gente que busca y no encuentra. Y él le viene a decir, oye, si lo tienes al lado. Después, no sé cuál es el problema de que no le he oído decir al sheikh este, nunca cambiarle el nombre a Rumí, más que hablar del maestro, del señor y de nuestro creador. No sé, no ha modificado esas expresiones ni una sola vez. Porque tenía que pensar que era un aburrido, siempre decía lo mismo. No, bueno, yo tengo la impresión de que es que ve a Alá en el sheikh. Siempre el maestro, el señor, el creador, etc. ¿Quién? ¿El shavish? No, el shavish es el que se queja porque dice al maestro, el shalá meste, el shalá dutat. Solo habla de nuestro maestro, nuestro señor y nuestro creador. O sea, no cambia el discurso, siempre habla de lo mismo, siempre dice lo mismo. Y dice, pues oye, esto es una falta, no se sabe expresar mejor. Siempre está hablando de lo mismo, yo interpreto esto. Puede ser, puede ser. Que el otro reconoce a Rumí y siempre le llama el maestro. Y a este le parece mal que no cambie de discurso, pues sí. Bueno, y lo que es peor es que parece ser que este sheikh tenía mal carácter o no mal carácter. Pero si ve que tú, que su discípulo se equivoca, entra en cólera. Pero le dice al discípulo, sáltate mi cólera y ves más hondo. Y ves más hondo. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, es que lo que hace es que... Tanqueo el micro. Empieza diciendo, estás buscando a la persona, en este caso al hombre que conociera el perfume de otro mundo. Estás buscando a un maestro y no lo reconoces cuando lo tienes en casa. Tienes problemas con él y resulta que... Bueno, tú dices que tienes problemas con él. Pero dice, ¿no será que tus malas intenciones te han alejado? O sea, ¿no serás tú el que estás alejándote del maestro? En lugar de pensar que es él el que no está haciéndolo bien. Dice, lo único que hizo el maestro a causa de la compasión que experimenta hacia todos los hombres vio un peligro y le dice, le advirtió, cuidado, que estás a punto de caer en el pozo, no caigas en el pozo. Dice, pero este, el chavis de sed, detesta esta compasión. Y entonces dice, como no le obedece o lo que fuera, destapa la ira de Shalat Uddin. Pero dice, si te descubres en el centro de su ira y una vez ahí... No, si haces algo que no satisface a Shalat Uddin y te descubre en el centro de su ira y una vez ahí, ¿cómo llegas a la luz? Cuanto más progresas, más te cubre y te oscurece el humo del infierno. O sea, cuanto más ira ves en el otro y te encierras en su ira y que mal maestro es y que vaya historia que me ha tocado, dice, más te cubres y te oscureces con el humo del infierno. No puedes llegar a la luz. Entonces dice, no te demores bajo el efecto de mi cólera. Abandona la ira y acércate a mi gracia y misericordia. Entrarás en la gracia y esto me place. Entonces en tu corazón se purificarás. No pierdas el tiempo con la parte que soy o la parte que muestro de ira y de cólera. Abandónala y entra en la parte del maestro que es el que quiere tu bien, el que te enseñará y el que te dará luz. Te encierras en una forma y de allá no sales. Y esto oscurece. Claro, yo encuentro que lo que viene de decir Rumi es que quien encuentra al maestro lo reconoce. O sea, piensa que conoce el perfume del otro mundo, lo dice él. En cierta manera está diciendo síguelo y obedécelo. Pero claro, eso a nosotras no sé si para nosotros es muy útil. Pero está diciendo, sáltate la parte negativa que puedas encontrar en él y ve que quiere tu bien. Ah, yo creo que dice más. Es súper útil. Yo creo que él dice, la ira del maestro... Sí, es tu ira. No, despierta tu ira. La ira de él despierta tu ira. Pero este es el primer paso. Él te dice, pues si sabes, si saltas de tu reacción a la ira, entonces tú ganas luz. Si saltas de tu reacción a la ira? Sí. Ah, si dejas de estar inmiscuido en la ira. Si tú saltas, llavors, puedes ver. Claro, esto lo que hace es encerrarte en el humo del infierno. Porque estás dando vueltas en que qué mal, y qué mal, y qué mal, y qué mal, y qué mal. No. ¿Cómo llegarás a la luz estando dentro de este infierno, de este humo? Tienes que saltar de esto. Por tanto, dar... Por eso digo que a pesar de la mala forma que tiene, o yo qué sé, el punto clave que le clava, tienes que saltarlo. Pero es claro, él ya está bien, tienes que saltarlo, pero es que entonces si encuentras al maestro, lo reconoces como maestro, lo que tienes que hacer es, como piensas que él siempre querrá a tu bien, obedecerle, aunque te toque el punto más flaco. No, pero él no... Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero él aquí se mete en tu reacción espontánea. Tu reacción espontánea va a ser, si me fastidias, me fastidio. O sea, si me toques el butet, yo salto. Claro, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues saltarte tu reacción. Pero no pensar, no, bueno, como es mi maestro, pues no, no, no me tengo que enfadar. No, al revés, al revés, la idea es la vida tal como ve, tú saltarás. Y él diu, pues salta, abandona este salto y entonces tendrás luz. No diu, no saltes, sino saltarás y tienes que superar ese salto. Lo que te tienes que dar cuenta es que permanecer en el centro de tu ira, lo que haces es dar vueltas sobre ti mismo. Aquí no saldrás, aquí no sales. Desapartaramos un poco la cuestión del maestro, de que hay un maestro ahí. Sí, sí. Cada vez que algo te da ira, si te quedas ahí, te vas al infierno. Entonces, como enseñanza sería, hay muchas cosas en la vida que te va a pasar eso. ¿Cómo lo haces para saltar? Puede ser la ira, puede ser un maestro que tal, puede ser lo que sea. Si te quedas, el trabajo sería como en cada momento, ¿cómo consigues traspasar eso y no quedarte enganchado? Pero eso para mí es una enseñanza que te puede durar toda la vida. Y muchas ocasiones para, cuando te toca una cosa, pero sí que es cierto que cada vez que te toca una cosa y te engancha, ahí ya pierdes, si hablas de luz o que te caes, acabas de luz, acabas de luz. Sí, claro, te encierran. Aquí me llaman la atención tres ideas que son bastante unitarias y son preciosas. Hay hombres que son el perfume del otro mundo. Lo ves y te huele el otro mundo. Después, la otra idea que está emparentada con esta, hay hombres que los ves y son grandes y poderosos. Porque tienen ese perfume. Y tercera idea, conectado con esto, es que, mira, el maestro es un hombre. Y tiene su carácter. Y el carácter, por lo que llevo yo de lo estudiado de los maestros, y hay algunos que son unos rabietas, rabietas remataos, o que son, yo que sé, lo que sea, el defecto que sea. Hay que superar eso y no, eso no es ningún baldón para el maestro. Y serás muy tonto si pierdes el oler el perfume, porque es así o es así que a ti te molesta, ¿no? Es de pasar por eso y aceptar que, esto es una expresión budista, solo hombres salvan hombres. Por lo tanto, es un hombre. Y tiene unas dependencias de su herencia, de sus parientes, de formación, que no, maestro, no es un angélito bueno, pacífico y dulzarrón. No, alguno quizá lo sea, pero en general son más bien gente con un cierto carácter y con todo el derecho a cabanearse. Creo, además, esta parte que creo que vale la pena, en el sentido de que nosotros estamos evaluando todo el rato el maestro, lo estamos evaluando consciente o inconscientemente, ¿no? Y aquí te dice, básicamente, no te centres en lo que, en la DR, ¿no? No te centres en... En tu juicio. Exacto. Céntrate en eso más sutil para, entre comillas, evaluarlo, ¿no? Sí. Y ahora pone un ejemplo, bueno, es así, pero da idea de la actitud, ¿no? Con que se tiene que colocar uno. Dice, el maestro te ofrece buenos consejos, en tu propio interés y para tu bien. Sin embargo, crees que su compasión y sus consejos se deben a motivos e intenciones ocultas. ¿Qué fin, qué hostilidad puede tener un hombre así respecto a ti? No es cierto que cuando te procuras un placer ilícito bebiendo vino, con hachís, o sea, que ellos también fumaban allá música o con cualquier otro medio, en ese momento te sientes contento con todos tus enemigos, los perdonas y deseas besar sus pies y sus manos, en ese instante infiel y creyente resultan iguales a tus ojos. Es buenísimo, ¿eh? Esto es buenísimo, es buenísimo, porque es la imagen de alguien, da la imagen de alguien que está ido, que ya no es él, ¿no? Dice, pues, ¿verdad que entonces se comporta? ¿Verdad que tú no estás? Porque estás en otro nivel, pues así, así te quieres que estás, o sea, olvídate de todos los que, ¿no? Hay que legalizar la marihuana, está claro. Cada uno lleva al agua a su molino. A su molino, claro, pero encuentro que es fácil la comparación del momento en que uno, pues porque está ebrio, porque está fumado o porque está disfrutando, se ha trasladado con la música, pues, oye, en este momento no es el yo rabioso, en el yo que tiene preocupación, estás feliz tú y ya está, y perdonas a quien sea, pues eso, así. Hacemos un mes. Pero el sheikh, Salah Uddin, es el origen de la alegría, posee océanos de alegría. ¿Cómo podría sentir rencor hacia alguien? Dios nos preserve de ello, al contrario, habla con compasión y misericordia de todas las criaturas. Por otra parte, ¿cómo es posible que alguien tan grande, poseedor de realeza, alimente unas intenciones tan malignas hacia las ranas y los altamontes? ¿Qué mérito tienen esos pobres miserables comparados con él? ¿No se te ha informado a propósito, a propósito del agua de la vida que se encuentra en las tinieblas? Las tinieblas son el cuerpo de los santos y el agua de la vida se halla en ellas. Si las detestas y te apartas de ellas, ¿cómo podrías negar hasta el agua de la vida? Vale. Bueno, no sé si... ¿Qué? ¿Qué es lo, eh? No, faltan de... Bueno, pero está en la misma línea, ¿no? Si el maestro es fuente de alegría, dice, ¿no? Es el origen de la alegría, posee océanos de alegría. Pero esto es interesante, ¿eh? A pesar de lo que ha descrito de cómo es, ¿no? Bueno, de carácter. No es un hombre triste por sus pecados. No. No, no, es el fuente de alegría. ¿Cómo podría sentir rencor hacia alguien, no? Bueno. No tener intenciones malignas con las ranas y los altamontes. Pero lo de las tinieblas... Aquí es... Al agua de la vida. Sí. ¿No se ha informado a propósito del agua de la vida que se encuentra en las tinieblas? Es decir, se encuentra en la condición humana. En las tinieblas donde no se ve. Tienes que superar las tinieblas que puedan tener esa persona que tiene perfume del otro mundo para que tú encuentres el agua de la vida. ¿Qué? No. Yo lo había asimilado. Bueno, porque quizá leamos dos trozos más para que se juntaría con la idea. Pero no está refiriéndose a la frase suya también que en las ruinas está el tesoro. Sí, sí. ¿No? O sea, en las tinieblas... Es decir, uno huye de las tinieblas. De las tinieblas. No. Me voy a otra que ya me parezca a mí que hay luz. Y él lo que está diciendo es, en las tinieblas, en lo que no acaba de estar claro, allí hay la luz, allí hay el agua de vida. Bueno, que está hablando del maestro, creo yo. Y no será, de acuerdo, pero entonces ¿por qué lo juntas a que en las ruinas está el tesoro? ¿En las ruinas del maestro está el tesoro? No, en las ruinas tuyas. Sí. En tu miseria, diguéssim. Y en su miseria. Y en su miseria, vale, de acuerdo, pero en la tuya también. Sí, 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 por supuesto. O sea, no dice... En la idea que está de que te llamaban, no dice arregla tu miseria, sino que en tu miseria hay algo. ¿No? Esto tiene gracia. Es como que estás expectante... Que tú el otro día lo deías, ¿eh? Estás expectante a lo que va pasando. Y lo que va pasando vas aprendiendo y se te va revelando cosas, ¿no? En lo que va pasando. Y en las tinieblas también. Bueno, y aquí hay... ¿Acaso no es cierto que cuando quieres estudiar sodomía o la prostitución no puedes hacerlo sin soportar mil dificultades, golpes y resistencias hasta que llegas y finalmente te informas? ¿Cómo vas a conseguir una vida eterna y permanente que es la situación de los profetas y de los santos sin que te alcance algún disgusto y tengas que renunciar a alguna posesión? Lo que el sheik te ordena, que abandones a tu mujer y a tus hijos y tu fortuna y tu posición social, no es lo que te hubiera ordenado los antiguos sheiks. Ellos exigían, abandona a tu mujer para que nosotros la tomemos. Y se aceptaba. Y se aceptaba. Y se aceptaba. Sí. Pero vosotros, cuando se os aconseja algo insignificante, ¿cómo es que no lo toleráis? Puede que detestéis algo que sea bueno para vosotros. Bueno, la idea... Pero esto es muy difícil de asimilar ahora estas cosas. Sí. Ahí esto lo veríamos ahora... Aquí te digo, si vas a un maestro, te dicen, tienes que dejar a tu mujer. No, Marjo. No. Estás delante de un fanático total. Y todo lo contrario a la bondad y tal. Quiere decir que estas cosas se han de totalizar mucho el lenguaje. De todas maneras, yo creo que él no está diciendo ni siquiera que existían estos maestros. Sino que está diciendo, maestro, no te está haciendo exigencias muy tremendas, como sería que dejes la mujer que yo me la llevo. Sí. Y es más suave, es más... Y no busca nada para sí y tal. En cambio, estos antiguos maestros sí que lo hacían. Sí. Bueno, sí, vendría a decir, entiende que lo que te dice el maestro, que no es nada para él, que con eso no gana nada, pues entiende lo que te está proponiendo. De alguna manera te está bien en eso. Sí, pero que aunque no fuera para el maestro... ¿Eh? Aunque no fuera... Porque lo otro es un borde ya, el maestro te... O ya me han ganado... Sí, que me lo quedo yo. Bueno, eso ya es un... Pero aunque fuera con buena voluntad, ya la exigencia o pedir que dejes a tu mujer, tus hijos y otras cosas, ahora no lo entenderíamos. Sí, no. Este tipo de relación es difícil. Claro, no lo entenderíamos como un hombre... Esto sí, esto es una manera de decir, tiene que ser incondicionado. Tiene que ser incondicionado. Ah, lo que había dicho. Sí. Bueno, sí, de hecho está, quizá en el párrafo anterior dice, bueno, algún día, o sea, vas a pasar en este camino, no sea con el maestro o sin maestro, vas a pasar a alguna zona de disgusto y alguna renuncia de alguna posesión. Te lo diga el maestro o llegues tú a la conclusión que lo tienes que hacer, ¿no? Lo que te viene a decir, bueno, ahí tendrá que haber algún tipo de esfuerzo, ¿no? Sí, eso sí está, claro. Bueno, tendrás que dejar cosas, claro. Este, por un lado está diciendo, déjate de críticas al maestro. Sí. Que el maestro es... Vale, muy bien. Por otro lado te dice, ojo con los maestros anteriores, que ahora no se me cuentan. Claro, en el mismo relato te está diciendo dos cosas. Sí. Te está diciendo, hombre, si encuentras un maestro que vale la pena, pero claro, no es tan fácil saber si el maestro vale la pena o no vale la pena. Sí hace perfume, sí tiene perfume. Sí, pero eso tampoco es tan fácil saberlo. Porque los antiguos, esto que también se iban de maestros y que a mí mejor te parecían que eran buenos maestros y bueno, iban a sacarte todo lo que podían. Quiere decir que... No, no, y actualmente, en estos últimos años, desde 40 años para aquí, se ha visto muchos maestros que bueno, que de manera la cosa era pastillada y que uno va con toda buena voluntad, no sé qué. Y al final tienes que... Y un problema, que yo creo que sí se ha hecho mal, es que si una persona ve, por ejemplo, que a este maestro no le va bien, la culpa es que se le echa encima. Es decir, que si lo dejas, dices, bueno, pues esta persona no me va bien, ¿no? Y te vas y parece que hay un mundo que te está diciendo, oh, lo que has hecho. Y no, no, tienes... Y hasta que otro maestro dice, tienes este derecho a que si no te iba bien, pues lo vas a otro. Pero la culpa que se lleva, que hasta ahora ha caído sobre esto, hasta que alguien te libera, te dice, no, no, tú tienes que escogerlo, tienes por qué tragarte todo, que aquí no... Que los maestros también surhumanos no son, no. También desmitificar, en parte, la figura tan fuerte, enorme, inamovible del maestro, ojo, que los maestros surhumanos también. Y hace poco, hace mucho salió el de uno del CEN, que no me acuerdo lo que pasa ahora, que bueno... Un pájaro. Un pájaro. Era muy buen maestro, pero bueno, se estaba cepillando todas las maestros. Tampoco hay, supongo que... Yo te acuerdo que me dijo que tampoco era tan inocente ella, porque también decir, bueno, 20.000 mujeres más se las hace viendo maestro y todas son tontas, pero aquí hay algún perpalla, ¿no? Que la responsabilidad sea de todo el mundo. Pero quiero decir que el mismo declaró que, bueno, que estaba haciendo mal las ruineras particulares que tenía con las maestros. Era del CEN o del yoga. Del CEN, del CEN. O sea, yoga o no. Sí, ahí, sí. Sí, pero... Aquí lo que está diciendo es una cuestión de criterio fino, de sensibilidad, en términos tradicionales de espiritualidad. Tú lo ves, tú lo ves, lo ves en su cara, lo ves en el perfume que emite, y entonces te puedes fiar. No es a base de títulos o que él se proclama maestro, sino que tú lo hueles, ¿no? La dimensión onda que hay en ti ve su dimensión onda y entonces tienes comunión con él. Es sutil, creo yo, lo que enseña este hombre. Yo quisiera preguntar una cosa, que los musulmanes, bueno, has dicho que sí que están de acuerdo con el Antiguo Testamento, con los judíos y estos. Y con el nuevo, ¿qué relación tienen con el Evangelio? También aceptan tres revelaciones como verdaderas y son los, al fin y al cabo, es como ocurrió. Es los judíos, los cristianos y Mahoma. Los tres son los tres pueblos del libro. Y ellos vienen a sostener que dicen lo mismo. Lo que pasa es que los cristianos lo han falsificado un tanto porque no les entra en la cabeza que hagan a un hombre Dios. Eso no les entra en la cabeza. Y tienen sus buenas razones, ¿no? Pero no, no, son un espíritu muy tolerante en su origen, en su actitud, onda. Es tolerante, ¿no? Los libros sagrados son la Torah, el Evangelio y el Coragán. El Coragán está lleno de referencias bíblicas. ¿De quién hablaba? ¿De quién preguntaba? De los musulmanes, que sí. A ver. ¿Alguien en la pantalla vol dir algo? Sí, només he tancat a la María Anglada, pero ahora la... Ah, no, no, yo no puc obrirla. S'ha d'obrir ella. Vale, pues... Bueno, ¿qué fem? ¿Por un parágraf? Porque si no... Ya es la hora. Ah, bueno, no, lo he dicho para acabar. Ah, que acabamos. Ah, quizás sí, ¿no? Acabamos el capítulo, perdón, perdón. ¿El capítulo? Sí, solo es este parágrafo. Vale, vale, vale. Sí, lo he dicho, que aquí queda panjada, que bueno, es lo mismo. ¿Qué dice la gente? La ceguera y la ignorancia van emparejadas. No se dan cuenta de la manipulación que sufre el hombre que se enamora de un joven o de una mujer. La humillación que experimenta, la fortuna que invierte en seducirla, el derroche de esfuerzos que realiza día y noche para obtener el placer de su corazón. No se cansa de esa empresa por la que abandona todo lo demás. El amor al sheik y el amor a Dios son menos. Si criticas y abandonas al sheik a la menor exigencia, consejo o capricho, se comprende que no seas un amante ni un buscador. Si lo fueses, soportarías mucho más de lo que hemos descrito. Para tu corazón, los excrementos serían miel y azúcar. Bueno, es más de lo mismo. Tampoco necesita más explicación, creo. Pero si dice, hombre, si en la vida cotidiana se comporta así, hombre, pues el amor al sheik, en este caso, el que tiene perfume del otro, el buen perfume, eso es menos, pues vale, pues tírate, ¿no? Hacia allá. Bueno, está hablando de la incondicionalidad. Sí. Muy bien. Vale, quedamos en el capítulo 23. Vale, vale, vale.